Las novedades del Taekwondo ITF están en Simplemente Corrientes. Este es un evento para nosotros de lo más importante, junto al Masterclass Internacional que ya hicimos, que lo hacemos anualmente, y el Torneo del Club de Regatas Corrientes, que es el torneo de todos los años internacional también. Hoy están rindiendo acá más de 90 alumnos, de los cuales 40 rinden para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto danes, y el resto está haciendo la revalida. ¿Qué es la revalida? Una vez al año todos los cinturones negros, de primero a tercero, revalidan sus graduaciones. Pasan ante una mesa examinadora, donde básicamente hacen todos los tools de su graduación, rotura y defensa personal. Así que estamos con la presencia de alguna gente de Brasil, Paraguay, de Resistencia, Chaco, Machagay, y algunos del interior de Corrientes, muy poco, pero están. Imagino que son mesas examinadoras muy exigentes. Sí, estamos a punto de hacer la rotura, hicimos recién la parte de forma, trabajo de enfrentamiento, defensa personal, y nos queda el ítem de la rotura, que con eso cerramos el ciclo. Mucha actividad todavía de acá a fin de año. Sí, nos queda muchísimo. Tenemos que hacer el cierre de todos los exámenes finales de los cintos de color. También algunos danes más, quedan unos 10 danes más por rendir. Toda la gente del interior y del Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Cruz, que tienen que hacer su revalida, que no lo pueden hacer acá. Son más de 300 danes. Así que las actividades que nos quedan hasta el 17 de diciembre, que es cuando cerramos el ciclo en el interior con Burucuyá, el último evento que tenemos. Bueno, ya estamos preparados para festejar con la silla y el pan dulce. Gracias, Máster. A ustedes, muy amables. Gracias.